Muy buenas peña, que tal, como andamos? Pues nada, aquí estamos, un vídeo más en este voy a enseñarte a solucionar si lo estás viendo es porque estás buscando solución para esto que básicamente te pasa que cuando vas a entrar en Windows 10 se te queda la pantalla en negros tu ves el ratón, se ve el cursor, pero no hace nada más es justo después de poner el usuario y la contraseña o incluso si no tiene usuario, pasa esa parte y se queda también atascado se pone la pantalla en negro y el cursor pero no hace nada, es como si se hubiera quedado parado en mitad del proceso y no arranca Windows totalmente justo después de eso te damos la bienvenida se pone ese circulito y aparece la pantalla negra en principio si tu problema es que está la pantalla negra y puedes mover el cursor dentro de las malas noticias es bastante buena ¿por qué? porque si no se te moviera el cursor ni nada chungo cubata porque si eso significa que tu ordenador, tu Windows está cascado o tiene problemas tu ordenador y ya hay que mirar otras cosas como el formateo o mirar componentes hardware pero si es eso básicamente lo que te estoy contando que se te pone la pantalla en negro si te mueve el cursor básicamente un principal problema es que no te has suscrito al canal así que suscríbete bueno, bueno, ahora en serio cuando pasa eso es lo que antes de mostrarte el escritorio con todo el icono, todos los programas y todo siempre lo ordenador puede cargarse unas aplicaciones que incluso tú ni siquiera sabes que las está cargando y hay una aplicación que se queda parada y no permite que siga el proceso entonces nosotros lo que vamos a hacer es quitar esa aplicación pues puede ser ¿qué aplicación se pone? no sabemos cuál es pues por eso vamos a hacer que pase con sea cual sea la aplicación el método es muy sencillo nosotros tenemos que pulsar las teclas de los teclados vamos a pulsar a la vez control-al-suprimir este seguro que lo conoce porque se ha escuchado desde hace años que cuando se bloquea el ordenador pero bueno, para este caso no viene bien nosotros al pulsar control-al-suprimir se nos abre esta ventanita y elegimos administrador de tareas si ya esto lo vamos a cerrar una ventancia si ya te carga esto muy buena idea es más verás que cuando tengas la pantalla negra si tú le das a archivo ejecutar y escribes por ejemplo cmd se te abrirá la carpeta de símbolo de sistema y podrás hacer cosas incluso si escribes c se te abrirá la unidad c y podrás moverte pero simplemente que no se cargue el escritorio entonces nosotros lo que vamos a hacer es cargar esta pequeña aplicación que te lo voy a decir se llama services tú escribes services.msc services.msc esto te va a abrir una ventanita como esta y en esta están todos los servicios en realidad todos los programas que se cargan en el ordenador si que tú te enteres y dentro de todos estas aplicaciones estos servicios que están iniciados que fijaros que mira todo el porro que hay aquí me parece que este pone uno suscríbete vale pues eso por lo que estaba contando que me pierdo tenemos que buscar uno que se llame preparación de aplicaciones este simplemente mira mira no ve prepara las aplicaciones para que se usen por primera vez cuando un usuario inicie sesión en este equipo y al agregar nuevas aplicaciones esto de lo que se carga fíjate te lo está diciendo clavado o sea simplemente si nosotros tenemos esto y tenemos la pantalla negra y hemos conseguido cargar el el service.msc le damos ah bueno yo lo tengo detenido uuuh que bien ah claro ahora caigo si lo tuve que arreglar para mi pero por eso no lo pude grabar directamente porque estaba grabándolo y cuando descubrí lo grabé el video nosotros le damos a la opción de tener y una vez que nosotros lo detengamos ya veréis como se pum aparece mágicamente el escritorio de nuevo ahora si hacemos esto cuando reiniciemos volvemos a la situación inicial se vuelve a iniciar esto y se nos para que es lo que tenemos que hacer nosotros le damos botón derecho propiedades y nosotros tenemos que poner en tipo de inicio tenemos que poner aquí como lo tengo parado no se me muestra pero cuando tu lo de aquí le des las opciones se lo te va a poner manual y ya está le damos a aceptar y ya cuando reiniciemos nos funcionará perfectamente y con esto hemos solucionado el problemita esto sin ya tener con una cabeza de que tenemos que formatear el ordenador vete tú sabes lo que tenemos que hacer a ver lo que le pasa pues nada con esto ya hemos explicado el truquillo del día y espero que te haya servido muy bien que te haya servido la ayuda y te haya gustado el vídeo si es así ya sabes pulgarse arriba y suscríbete al canal si no te ha gustado pues dale pulgarse aquí abajo y suscríbete al canal lo importante es que te suscribas a mí todo lo demás me da igual si quieres dejar comentario lo dejas pero tú y yo quiero que te suscribas ¿por qué? porque quiero así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo en el cual seguro que me buscaréis cuando tengáis un marrón con el ordenador buena peña disfrutad del día hasta luego